Les quiero pedir, les quiero pedir un aplauso muy grande para la persona que yo voy a presentar ahora, que es una persona que ha venido, que vuelve a la ACNOC a presentar después de un par de años, con un trabajo siempre muy interesante y que además ha hecho un gran esfuerzo, a pesar de una condición de salud que no es la mejor en este momento, pero no quiso romper su compromiso con la ACNOC de venir a presentar su excelente tema. Así que un aplauso para Anaís Rebata, que nos va a presentar un trabajo titulado Current States of Interregional Connectivity in Latinoamérica. Ella es analista senior de telegeography y se especializa en análisis de tráfico internacional de internet, infraestructura de red y análisis de tráfico de voz, con un enfoque en los mercados latinoamericanos. Así que adelantan ahí. Ilumínanos como siempre. Sí, gracias. Hola a todas y a todos. Gracias por estar acá. Y yo sé que tenemos hambre, que ya son casi la 1 hora de almuerzo, así que voy a tratar de hacer esto lo más rápido y conciso posible. Pero necesito que ustedes participen. Van a ver el formato de la presentación. Así que si están ustedes en Gage, se nos pasa más rápido el tiempo y así podemos ir a alimentarnos. ¿Ok? El formato de la presentación es como un game show. La razón es porque vamos a celebrar, estoy celebrando yo sola, mi quinto LACNOversary, porque es la quinta vez que vengo aquí a LACNO a presentar. Así que van a ver cinco preguntas. No levanten la mano, sino que vamos a ver en consenso con toda la audiencia, qué tanto sabemos de conectividad en la región. Entonces, la agenda de hoy día, clásico tema, subsea cables, si no fuera telegeography, si no hablamos de cables submarinos, son tres temas a tocar, quién maneja, quién está llevando la demanda, dónde se ubican los proveedores de contenido y por qué es importante y cómo afecta esto a las rutas nuevas de los cables que se tiran. Y a nivel América Latina, vamos a ver cómo se conecta América Latina, si en realidad estamos moviéndonos más lejos de Estados Unidos por conectividad, si hay algún hub regional nuevo, porque siempre hablamos de Miami, y cómo esto afecta a los precios. ¿Listos? Primera pregunta. A 2018, ¿cuál fue la ruta con la mayor capacidad de ancho de banda de Internet internacional? Ruta U.S.-América Latina, número 2, la del Transpacífico, número 3, la del Transatlántico, o número 4, Europa-Asia. A ver, Carlos, Transatlántico, sí, se lleva el premio, correcto, la del Transatlántico, y este mapa lo representa súper fácil de entender. El mapa muestra la ancha de banda internacional, interregional, a finales del 2018, y en la ruta del Transatlántico hubieron 164 terabits por segundos desplegados. ¿Qué incluye estos 154 terabits por segundos desplegados? Capacidad desplegada por proveedores de contenido, capacidad desplegada por proveedores de Internet regular, como un carrier regular, y capacidad desplegada para enterprises y research, y educación e investigación. La segunda ruta que tiene más capacidad es la del Transpacífico, entre U.S. y Asia, y esa tuvo 68 terabits por segundo, y como tercero está U.S., América Latina, con 37 terabits por segundo. Quiero decirles que la región completa de América Latina, a finales del 2018, tuvo 60 terabits por segundo. Eso quiere decir que la capacidad entre Estados Unidos y América Latina es más del 50% de lo que se despliega en la región. Si desdoblamos esto por los elementos que les dije, los proveedores de contenido y los carriers tradicionales, vemos que hay una gran diferencia entre las regiones. Líneas rojas, capacidad desplegada por proveedores y carriers tradicionales. Líneas amarillas, capacidad desplegada por proveedores de contenido. ¿Qué es lo que más resalta? Proveedores de contenido tienen una presencia extremadamente grande en la ruta del Transatlántico y en la ruta del Transpacífico. Vemos menor presencia en mercados emergentes, como en Europa-Asia, como en USA, América Latina. Si vemos esto en detalle, la gráfica les está mostrando la tendencia del share de los proveedores de contenido, en lo que quiere decir en la cantidad de ancho de banda internacional desplegada desde el 2014 hasta el 2018. ¿Y qué es lo que más resalta? Mercados establecidos como el Transatlántico, Intra-Asia y Transpacífico, siempre ha venido con mayor, el share siempre ha sido más grande. Y de hecho, a finales del 2018, en estas tres rutas, el share es más del 60%. Mercados emergentes, en donde se incluye el de USA y América Latina, por debajo del 40%. Y en la ruta específicamente de USA y América Latina, el share de los proveedores de contenido fue de un 26%. ¿En dónde se ubican estas compañías? Esta gráfica les está mostrando la ubicación de los data centers de los que estas compañías son dueños. No estamos hablando de un Equinex o de, no sé, de KIO, por decirles algunos aquí en la región. Estos son data centers de los que los proveedores de contenido son dueños. Vemos mucha actividad, mucha presencia en América del Norte, en Europa, bastante actividad en Asia y América Latina, solamente Brasil. Cuenta con tres de estos centros de datos, en donde está Google, Microsoft y Amazon. Y Google en Chile tiene un data center que está operacional hace varios años y un data center que está en construcción. Recuerden esta gráfica, porque es importante para la gráfica que les voy a presentar ahora mismo. Dependiendo en dónde los centros de datos están ubicados, depende mucho cómo estos proveedores de contenido invierten en infraestructura submarina. Si se dan cuenta, casi todos están en el Transpacífico y en el Transatlántico. Y en América Latina vi un poco de actividad. Sobre todo es Google, quien es el que está más envuelto en desplegando fibra submarina. Tiene varios cables, entre ellos está Monnet, está TANAT, Junior y Curie. Y Facebook que participa en un cable que se llama Malbec. Y de hecho, otros proveedores de contenido también tienen capacidad en otros cables en la región, pero no se puede decir los nombres porque este tipo de info no es de forma pública. Entonces, ¿cómo esto afecta las nuevas rutas de subsea cables? El primer tema que vamos a ver es demanda entre datacenter a datacenter. Y el segundo es demanda de datacenter al usuario final. Entre datacenter a datacenter, el objetivo principal es conectar los datacenters al menor costo posible. Por ende, tú tienes datacenters ubicados en ciudades estratégicas, donde los países tienen un environment que acoge a la inversión extranjera. Tienes otro criterio, es donde la energía, el power es económico. Y debido a esto, cuando estos proveedores de contenido conectan a sus datacenters, en esa ruta vemos un surgimiento, como que inyectan un montón de capacidad a las rutas ya tradicionales, pero también conectan capacidad a las rutas menos tradicionales. Y obviamente estas son rutas con capacidades bastante altas. La segunda parte es conectar al datacenter a tu usuario final. En estas rutas, las capacidades son menores, obviamente. Y la idea es que se comuniquen los hubs principales con mercados secundarios. Y ahora vamos a pasar a lo que es América Latina y conectividad. Pregunta número dos, atentos. Para mediados de este 2019, ¿qué tan rápido creció la capacidad internacional de internet en la región? 110%, 54%, 29%, 17%. ¿Ariel? ¿3? 29%. ¡Qué bien! Sí, 29%. La gráfica muestra la tendencia del ancho de banda de internet internacional. Esto no incluye nada de proveedores de contenido. Esto solamente incluye capacidad desplegada por proveedores de backbone de internet. Anaí, ¿qué pasó en el 2018? Solamente el 14%. Eso pasa, los carriers, si ustedes saben, porque varios de ustedes están acá, desplegan un montón de capacidad. Y para volver a desplegar capacidad el siguiente año, tienen que llenar ese pipe. Entonces, esperan que se llene y de pronto pasa un año, dos años, y vuelven a desplegar capacidad en altas cantidades. Una de las preguntas que decíamos era, ¿nos estamos alejando de conectividad de Estados Unidos? Para nada. La gráfica les muestra tendencia del 2010 al 2019, de cómo las regiones se comunican con Estados Unidos, se conectan con Estados Unidos, y todas las líneas, con excepción de la línea azul, que es América Latina, vienen en bajada, mientras que América Latina se mantiene en el rango del 80, 85%. Esto es un tema que hemos venido hablando en los últimos cinco años que estoy aquí. Más que nada es cuestión geográfica y cuestión de precios. Así que, así que nos querramos alejar de Estados Unidos, hay cosas que no podemos hacer. El mapa muestra qué tan dependientes estamos en Estados Unidos. Las rutas top se continúan yendo al norte. Las líneas más gruesas indican estas rutas, son las rutas con mayor capacidad. No nos debe sorprender que Brasil y México son las rutas más grandes, porque son las economías más grandes en la región. Pero les quiero dar un dato importante. La ruta de Brasil a Estados Unidos contó con 16 terabits por segundo a mediados de este año, y fue la ruta número dos a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de un montón de conectividad entre Brasil y USA. Pregunta número tres. Te dan en cuenta la gráfica anterior del mapa. ¿Cuál fue la ruta con mayor capacidad en América Latina a nivel metro a mitad de este año? LA, México, Miami, Río, Buenos Aires, Sao Paulo o Miami, Sao Paulo? ¿Vale? ¿Quién sea? Miami, Sao Paulo. ¡Bravo! Muy bien. Vamos a ir a almorzar pronto. Entonces, recuerden, Miami, Miami es el hub de internet de la región. La gráfica muestra las 10 top rutas internacionales a mediados del 2019. Hay tres colores. Diez rutas, tres colores. La ruta que está en tono rosado es la única ruta intra-regional y esa es Buenos Aires, Sao Paulo. Los que están en tono azul son todas conectadas con Estados Unidos. Seis de ellas, en las que están en azul oscuro, se conectan con Miami y solamente tres se conectan con otras ciudades. En ese caso está LA, México, Dallas, México y Nueva York. Entonces, Miami sigue siendo un punto importante de interconexión para la región. Nos gustaría de pronto ver más barras en tono rosado en un futuro, pero por ahora eso es lo que hay. Entonces, vamos a hablar de hubs regionales. Hace exactamente la primera vez que vine, preguntaron por qué no vemos otros hubs en la región a nivel América Latina. Sí hay, no es que no hayan, solamente que no podemos comparar la capacidad desplegada en estos hubs con los que se ve con la capacidad desplegada en Estados Unidos, pero de hecho hay. Y esos son uno de los cuantos factores que se necesitan para que se pueda establecer un hub en la región. El primero es, obviamente, capacidad internacional. Una de las maneras de atener eso es a través de subsea cables. El segundo es tener eye access y data centers que sean neutrales. El tercero es, obviamente, regulaciones a nivel país. Tienen que ser amigables, tienen que atraer a la inversión, competencia de precios, precios más bajos, quiere decir mayor competencia. Y esto es combinado con un ecosistema rico en cables, en contenido, con muchos ISPs, corporaciones. Y, bueno, otro tipo de criterio que hemos venido discutiendo en los últimos dos días durante el ACNOC. Vamos a hablar de capacidad de IP a nivel ciudad. Estas son las ciudades con mayor capacidad en la región, son las top 10. Sao Paulo, Buenos Aires, Río, México, Lima, Santiago, Monterrey, Panamá, Bogotá y Fortaleza. De estas 10 ciudades. Monterrey, Bogotá, Lima, Panamá y Fortaleza fueron las que experimentaron el crecimiento en el compuesto más grande desde el 2015 al 2019, con valores K-Guard mayor al 30%. Quiero que tengan en cuenta, y lo vamos a ver en la siguiente gráfica, que no porque una ciudad tiene un montón de capacidad desplegada, quiere decir que es un hub. Porque acuérdense, puede ser un hub de tránsito. Para que sea un hub, un real hub, necesita que también llegue a otras ciudades en la región. ¿Ok? El mapa no está como que súper, está chiquito. Pero podemos ver dos cosas para hacerles un highlight. Chequeen Fortaleza. Fortaleza es una ciudad que aparece en el top 10 de ciudades de top IP. Sin embargo, Fortaleza solamente tiene salidas a Miami y Nueva York. Por lo tanto, no es considerado un hub en la región, porque no alcanza a otras ciudades dentro de América Latina. Sin embargo, vemos el caso de Buenos Aires, que es lo completamente opuesto. Obviamente, también está entre las top 10. Pero si se dan cuenta, tiene un montón de flechas, no solamente que van a Miami, sino que van a otras ciudades dentro de la región. Se conecta con Santiago, con Buenos Aires, con Río, con Montevideo y así. Lo mismo pasa con Lima, lo mismo pasa con Santiago de Chile, a Bogotá, más o menos. En Centroamérica es un poco difícil, pero casi todos van hacia Miami. Y bueno, México es un mundo aparte entre ellos, porque todo se comunica con Estados Unidos. Y ya vamos a acercarnos al final. Pregunta número cuatro. Esto es con respecto a precios, que van a ver dos slides con respecto a precios. Y la pregunta es, durante el 2017 y el 2019, ¿qué mercado fue la que observó la erosión de precios más rápido en precios de tránsito IP? Sao Paulo, Bogotá, Santiago o Buenos Aires. ¿Ni idea? A ver, a ver. Perdón. No. No. Bogotá. Recuerden, no necesariamente porque hay un montón de capacidad, quiere decir que, obviamente, hay erosión de precios. Sao Paulo fue la que bajó segundo, pero Bogotá fue la que bajó más rápido. La gráfica les muestra la media ponderada de un 10 gigi al Q3 del 2017, 2018 y 2019. Bogotá costaba seis veces más de lo que costaba ahora. Sao Paulo cinco veces y Santiago cinco veces. Más que nada, esto se debe a competencia. Un mercado con mayor competencia hace que los precios bajen. Bogotá en particular, la baja se debe a que pronto un player muy importante decidió cortar el precio de tránsito a lo loco, sin importarle el resto y, obviamente, el resto no está contento, pero es un mercado libre, un mercado abierto. Entonces, si tú tienes la capacidad, haces lo que quieres. Y eso pasó en Bogotá. Y la última pregunta con respecto a precios de tránsito IP. A ver si ganamos porque ya tres preguntas correctas, una incorrecta. En el 2019, el precio de un IRU por un enlace de 10G entre Miami y Sao Paulo cuesta aproximadamente 241 mil dólares. Por ese mismo precio, por ese mismo circuito, ¿cuánto se pagó en el 2012? 3.5 millones de dólares, 2 millones de dólares, 10 millones de dólares, 6.3 millones de dólares. Bien. Ahora sí podemos irnos a almorzar. Sí, ¿se imaginan? 3.5 millones por un IRU de 10G. ¿Quién iba a pensarlo solamente hace seis años atrás? Esta gráfica les muestra los diferentes precios por un enlace de 10G entre diferentes ciudades. Y es la media ponderada al Q3 de este año. Algo que me gustaría recalcar es que Miami y Sao Paulo es la ruta que nosotros usamos como benchmark porque es la más barata. Y es debido a muchas cosas. Las competencias, casi todos los cabros submarinos están ahí. Y número tres es porque si una compañía grande quiere entrar al mercado de América Latina, el primer mercado que entra es Brasil. Entonces, por eso es que nosotros Brasil es tan competitivo. Y ven que hay una diferencia bastante grande entre precios. Mientras un enlace de 10G cuesta cerca de 6 mil entre Miami y Sao Paulo, por el mismo enlace uno paga como 17 mil en Lima. Y esto es a lo que me refiero, son cuestiones de regulaciones, el gobierno, número de jugadores en cada mercado. Entonces, cada mercado, la verdad, a pesar de que es en la misma región y está regido por las mismas métricas, cada mercado es la verdad un mundo diferente. Y en resumen, vemos que los proveedores de contenido tienen una influencia bastante grande en donde se construyen nuevos cables. América Latina continúa altamente conectada a Estados Unidos. Miami todavía es el hub de internet para la región. Y hay una diferencia bastante grande de precios en la región. Y se dan todos un aplauso porque todos ganaron. Y nada, voy a estar aquí si tienen alguna pregunta. Gracias. Bueno, como siempre, bueno, ahí ilustrándonos con su información que solo ella nos trae. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta. ¿Algún comentario? Nadie quiere preguntar, nadie quiere comentar. Bueno, entonces le damos un aplauso nuevamente a Nayib. Gracias. Gracias. Gracias.